¡Muy buenas tardes familia! Bienvenidos a Cómetelo, hoy en un día muy especial porque mañana es el día de Andalucía, mañana es el día de todos los andaluces y queremos celebrarlo de una forma muy especial, haciendo tapa. Vamos a preparar salmorejos y papas aliñá, pero no va a quedar ahí la cosa, porque créanme que todo tiene un porqué en Cómetelo, programa de cocina que hoy se va de tapas a Almería. Estamos en la antesala del día de Andalucía y para celebrarlo en Cómetelo nos vamos de tapas a Almería. Esta costumbre tan arraigada en nuestra comunidad supone una forma estupenda de establecer nuestras relaciones sociales, de divertirnos, pero también de tener una amplia muestra de nuestra gastronomía en porciones pequeñas. Y para ello hemos elegido un barrio emblemático donde podemos conjugar la visita a monumentos con la degustación de todo tipo de platos en el mejor ambiente. Debemos iniciarnos con un cherry can, que es una suerte de tostada de pan artesano con distintos ingredientes, que supone un auténtico tratado antropológico. Para continuar, un tapeo marinero donde platos como el cazón en adobo, el mero en vinagreza, las gambitas fritas o el pulpo seco, nos ponen en contacto con su costa. También debemos prestarle atención a los productos de la tierra, tales como los excelentes vinos, los embutidos de serón o el delicioso queso de cabra de abrucena con mermelada de tomate wrap, que resulta una perfecta combinación. Sin olvidar platos como el trigo o los gurullos, la restauración almeriense del siglo XXI utiliza la mejor materia prima para elaborar tapas de corte innovador como las croquetas de chipirones o el solomillo gratinado con salteado de setas. Todo un mosaico gastronómico de ayer, hoy y mañana. Como diría chiquito, ¡qué pinta tiene eso, por favor! Bueno, ya sabéis que nos hemos llevado unas semanas preguntando a través de las redes sociales qué receta hacíamos hoy. Había hecho muchas propuestas, desde guiso a ensalada, pero al final nos hemos quedado con una propuesta que nos decía, ¿por qué no hacéis algo que resume lo que somos los andaluces en la mesa? Que son las tapas, unas buenas papas aliñadas, un buen salmorejo. Y leímos ese mensaje y dijimos, pues es verdad. Los andaluces nos vamos de tapas. Ingredientes y empezamos. Perejil fresco, tomates, patatas, cebolleta y ajo, pan asentado, laurel, pimentón dulce, un poco de harina, vino blanco, tomillo romero y atún. Familia, y vamos a empezar. Lo curioso es que vamos a hacer tres tapas que por separado son auténticas delicias y auténticas tradiciones dentro de la mesa andaluza. Vamos a hacer un salmorejo, vamos a hacer unas papas aliñadas y vamos a hacer un atún en escabeche. Muy sencillo, muy fácil, todo con ingredientes de verdad muy, muy fáciles de conseguir. El quizá más difícil sea el atún, pero que atún encontramos en las pescaderías sin problema. Bueno, eso diríamos, pues vale, hoy en Cometo le hacéis tres tapas, pero es que vamos más lejos. ¿Vamos a ir más lejos? Sí, más lejos. De aquí a lleno, no, vamos a pasar, porque esas tres tapas después las vamos a unificar en un plato. Vamos a hacer, me encanta, me encanta, cuando los profesores hacen este gesto, lo tengo que hacer, me voy a sacar las manos, pues lo tengo que hacer. Cuando los profesores dicen, y entonces, engranamos, ¿eh? Nos gusta, engranamos, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a unir esas tres tapas en un plato. Y además las vamos a unir, cuidado, con sentido, que no significa que vamos a coger uno, dos, tres, lo sumamos, no. Ya veréis cómo vamos a jugar con algunos de los ingredientes para ir creando conexión entre ellos. Por eso hoy nos vamos de tapas. Vamos a hacer varias tapas y al final todas presentadas en un plato. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, patatas aliñadas. Lo mejor que tienen las patatas aliñadas es que llevan patatas. Imaginaros si no llevara patatas. Pues vamos a coger cuatro patatas medianas aproximadamente y vamos a cocerlas. Cubrimos con agua. Partimos de frío, ¿eh? Agua fría, le pondremos sal y la ponemos al fuego. Y nos olvidamos de ella hasta que estén tiernas. Yo suelo calcular el tiempo, pues mirad, en base al grosor de la patata, en base al fuego, en base a la cantidad de cal que tenga el agua, me da igual todo. Le clavo un palito pinchito y cuando está tierna es que está cocida. No tiene más misterio. Que cada vez hay mil formas, pero esa es la mejor. Le claváis o el cuchillito, o le claváis así, el palo o la brocheta, está tierna. Pues vamos a apartarla que ya es nuestra. Vámonos. Vamos ahí. Le ponemos sal. Si partimos aquí del agua fría con sal. Salerito. Vámonos. Y ya tenemos marcha el principio de las papas aliñas. Vamos a atacarle al atún en escabeche. Ahí vamos. A por ese atún que tenemos. Tenemos un tarantelo de atún hoy, que es cosa fina. Mirad, taco de atún. Podéis hacerlo. Lo normal, a mí me gusta hacerlo en bloque. Entonces, este mismo bloque, yo creo que le voy a dar un corte por la mitad solo. Y ya está. Un cortecito por la mitad y suficiente. Mira qué cosa. Mira qué despensa tenemos en esta tierra. Mira qué despensa. Bueno, pues le damos el corte por la mitad. Vamos a salpimentar. No, no, solo sal. No le voy a poner pimienta. Porque después el escabeche va a llevar ya también pimienta. Ponemos un poco así, veis, por todos lados. Un pelín. Sin abusar. Qué maravilla. La diferencia del atún con respecto a otros pescados por esos rojos es por la presencia de hemoglobina. Parece que tiene sangre, ¿verdad? Los otros pescados no. Los otros pescados son las carnes más blancas. Ponemos así. Y ahora, mirad, le vamos a dar como si fuera enharinar, pero de una forma muy sutil. Ponemos un poco de harina y la extendemos con la mano. No hace falta enharinar mucho. Repetimos. Harina. Y extiendo con la mano. Para que forme un poco de costra. Y esa costra después nos va a venir muy bien. Porque va a hacer que se mantenga primero con más cuerpo. Y después más jugoso por dentro. Y por el último lado que le damos. Mirad este lado como se nota que le ha dado el aire. No es que para nada esté malo, ¿eh? Por favor. Ahí. Y vámonos. Ya lo tenemos enharinado. Me lavo las manos. Le doy por ahí por el ladito. Y vamos a poner una sartén al fuego. Lo vamos a marcar. Pero solo por fuera. Marcar, ya sabéis, en cocina significa dorar por fuera y dejar crudo por dentro. Queremos que después esa costra que le vamos a hacer, después se termine de cocer el interior con el propio jugo del escabeche. Entonces, le damos temperatura. Mirad, el aceite, el escabeche, no os asustéis. Va bien de aceite. ¿Vale? Tenemos que poner buena cantidad de aceite porque además después nos va a ayudar, ya sabéis, que el escabeche es un método de conservación. Y eso nos va a ayudar después a que se mantenga. Igual que vamos a hacer esta cantidad de atún, podemos hacer perfectamente dos bloques más, tres bloques más. Lo que queráis. Simplemente después se deja dentro del propio escabeche y cuando queramos consumirlo, lo vamos sacando. Nosotros hoy vamos a consumirlo caliente. Pues no vamos a esperar a que se enfríe. Que también está bueno porque vamos a jugar ese contraste. Salmorejo frío, papas aliñas, tibia, porque van hasta medio que... Y el escabeche calentito encima. Vamos a dejar que coja un poco de temperatura. Harina fuera, que no vamos a utilizar más. Aprovecho, limpio aquí. Venga. Ay, Dios mío. Ahí está. Bueno, pues es lo que decíamos hace un momento, los andaluces. Es que, qué persona... Es raro, de verdad, es raro, no es algo excepcional, pero es difícil que alguien se vaya de tapa solo. Porque la tapa implica compartir, implica sonrisa, implica diálogo. Y yo creo que esos son valores que tenemos mucho los andaluces. Los andaluces somos personas muy abiertas. De hecho, podemos presumir de ser la única tierra que ha sabido conquistar a sus conquistadores. Aquí venían los conquistadores y decían... ¡Ah, venimos! Bueno, eso está nada mal aquí, ¿eh? Me quedo. Bueno, pues esa es una gran suerte que hemos tenido. Vámonos, ponemos. Mirad. Ahí. Que se marque un poco. Esto fuera. Voy a preparar un plato mientras se dora ahora para apartarlo. Harina, vente conmigo. Que no te queremos por aquí. Ahí está. Y entonces, una vez que esté dorado, lo apartamos y en ese aceite que nos queda ahí es donde vamos a hacer o preparar el escabeche. Preparamos rápidamente el escabeche. Una vez que tengamos el escabeche preparado, volvemos a introducir los tacos de atún. Y los mantenemos tapados a fuego muy bajo durante unos 20 minutos. Los vamos a tener unos 15 minutos, entre 15 y 20. Vamos a ver. Esto por aquí. Lo hacemos poquito, ¿eh? Decíamos. Cogemos así. Si veis. Damos vuelta para que se vayan dorando por todos lados. Ahí está. ¿Ve? Ahí. Bien cerrado. ¿Qué ha sido eso? Parece que he silbado, pero ha sido al mover aquí. ¿O es que me están silbando? Es normal. ¿Ha suena como un silbido? ¿Qué? Ya sé lo que ha sido. Ha sido la esquina del brazo de la cámara de Amador que ha dado la encimera. Qué tío, qué hacha. ¿Cómo lo ha disimulado? Porque ha dado y ha hecho como... Que ha puesto la boca así y digo, me ha silbado Amador. Tío, qué descaro. Sabe que estoy casado. Pero bueno. No te confundas, Amador. Mi cariño hacia ti es otro tipo de cariño. Vámonos. Ponemos aquí. Y vamos a levantar un poquito para hacerlo por los lados. Vamos a ver. El día, lo hemos dicho por activa y por pasiva. El día que se invente una cámara de televisión que sea capaz de haceros llegar a la misma casa. El olorcito de este atún. No os podéis imaginar. Se lía. Se lía. Cómo huele. Por favor. Qué olorcito. Marcamos. Le voy a bajar un poco el fuego ya. Le bajamos el fuego. Está bien calentito. Marcamos. Marcamos. Y me falta solo un lado. Menos mal. Porque imaginaros que fuera... No sé. Dodecaedro. ¿Cómo? Ha dicho... Amador, una palabra que me... No me insultes, Amador. ¿Cómo es? A ver. Dodecaeno. Hedro, ¿no? Eso. Dodecaedro. Hombre, que yo... Poliedro. Dodecaedro. Si fuera dodecaedro... Pues tendríamos que estar dándole vuelta más rato. Es que había entendido dodecaernos. Y te iba a decir... Sí, como... Como la sal de fruta. Pero no. Vámonos. Apartamos. Y apartamos. Mirad qué taquitos de atún. Bajamos el fuego. Bajamos mucho el fuego... Para que no esté caliente caliente. Y mirad. Cuatro dientes de ajo enteros. Como cuatro soles. Añadimos. Vamos a dejar que se vayan... Dorando. Que vayan cogiendo colorcito. Vamos a añadir... Además... Para que vayan también. Mirad. Dando sabor... Laurel. Me ha asustado el tío. Tomillo. Y romero. Ahora mismo están aromatizando el aceite. Ha pegado un chispazo. Habéis visto. Tengo reflejo de boxeador. Equipado ahí de una forma... Hábil. Dorándose. Vámonos. Nada más. Que empiecen a coger... Un poquito de color. Seguimos. Y le vamos a añadir... Lo que son... Un poquito de pimienta en grano. Que es opcional. Personas que lo que les gusta es... Pimienta molida en este caso. Y ya está. Yo sí le voy a añadir pimienta en grano. Le damos la vuelta al ajo. Y seguimos. Venga. Le ponemos por el otro lado ya. ¿Veis? Ya están dorados por aquí. Y está por ahí. Pues seguimos con la receta. Cogemos pimienta en grano. Al aceitito también. Le echamos. Y nos preparamos pimentón... Dulce. Y un vaso generoso de vino blanco. Y el vino hay que echarlo además... El vino hay que echarlo sin miedo. Como lo echáis poco a poco, salpica. El pimentón lo extendemos como el aceite está tibio. ¿Veis? Está calentito. Y antes de que se nos queme, sin miedo y de forma rápida, echamos el vino. Ahí está. Si echáis el vino poco a poco, el aceite caliente hace que salpique. Echamos el vino y ahora mirad. Vinagre. Hemos echado un vaso de vino por la misma cantidad de vinagre. Un vaso de vinagre. Y un vaso de vinagre. Ahí está. El agüita ya hirviendo también. Bajamos un poco. El agua de las patatas. Esto aquí para recoger después. Pues ahora... Mirad, le doy fuego fuerte solo para que comience a hervir. Busco ver las primeras burbujas. Nada más que veo las primeras burbujas... Que va rápido, esto marcha rápido. Empecéis a verlas ya. Están ahí. Está empezando el hervor. No sé si se ve bien desde casa. Pues bajo el fuego. Pongo fuego suave. Introducimos el atún. Introduzco el atún. Y con este hervor suave, tapo. Y le digo que en 20 minutos te veo. Cuando lleve aproximadamente unos 10 minutos, lo abro y le doy la vuelta. Y ya tenemos atún en escabeche. Familia, primer repaso. Y continuamos. Hoy, de tapas en cómetelo. Poner las patatas a cocer cubiertas de agua fría con un puñado de sal. Dejar hervir hasta que las patatas estén tiernas. Para el escabeche de atún, cortarlo en dos tacos. Salarlos, enharinarlos ligeramente y dorarlos en abundante aceite de oliva virgen extra. Debiendo quedar crudo por dentro. Apartar y en ese aceite freír cuatro dientes de ajo pelados y enteros, dos hojas de laurel, tomillo y romero y algunos granos de pimienta. Añadir una cucharadita de pimentón, el vaso de vino blanco, un vaso de vinagre. Introducir los tacos de atún, tapar y dejar cocinar a fuego suave durante 20 minutos. Pues el tapio en Almería tiene posibilidades infinitas. O sea, puedes venir a comer de cervezas con los amigos y acabar. Has comido muy, muy bien desde las tapas típicas de Almería hasta las tapas más cocina, más vanguardistas. A mí me gustan un poco más las tapas elaboradas. Yo también soy de Bilbao, soy del Norte, de Cultura del Pincho y me gusta ese tipo de tapa. Con la diferencia de que aquí te sale gratis con la cerveza y allí lo tienes que pagar. Cuando llega el fin de semana estamos deseando irnos de tapas, estamos a gusto, los amigos, se puede hablar, se puede dialogar. Las tapas son bastante grandes, con una o dos tapas has comido, ya tres terminas lleno. Sale bastante barato, es un lujazo la verdad. ¡Ay, las tapas! ¡Qué buenas están las tapas en esta tierra! Mirad, el tomate, vamos a hacer otra tapa, el salmorejo. Le quitamos el tallo, el pedúnculo, el corazoncito. Vamos, a mí en este caso, el salmorejo voy a pelar los tomates. Nos va a quedar un salmorejo mucho más suave. Y en cierta forma, ya depende de cada uno, lo coláis o no lo coláis. Al pelar el tomate, pues conseguimos que quede mucho más cremoso, que no nos encontremos tanta piel. Pero es cuestión de gustos. Hay personas que les gusta colarlo, hay otras que usan batidoras industriales, que no necesitan prácticamente después colarlo. Y otros que dicen, pues no, una vez que está hecho, lo colamos y que quede bien. El salmorejo, la verdad, es una receta que se hace de muchas formas diferentes según los hogares en los que se haga. Entonces, que cada uno haga el salmorejo como más le guste. Yo os doy o os propongo esta receta. Además, con las medidas exactas. Un kilo de tomate, entre 200 y 250 gramos de pan, dependiendo si os gustan muy espesos o menos espesos. Y después, yo le pongo un diente de ajo, porque no me gusta, es muy fuerte de ajo. Vinagre, un par de cucharadas. Y de aceite de oliva virgen extra, para que os hagáis una idea, como un tercio de un vaso. Uy, tenía el trapo muy para atrás, he hecho así, digo, el capote yo lo tenía puesto. Pues sí, lo tengo puesto, aquí. Pero más para adelante, vente conmigo, trapo. Ay, capotito bueno. Ay, no te muevas. Bueno, pues mirad, pequeño consejo. Vamos a poner el pan primero. Un pan, ¿veis? Un pan, está sentado, porque si ponemos el pan abajo y el tomate arriba, en cuanto pongamos la batidora, vamos a empezar a partir el tomate. Y el jugo del tomate va a ir empapando al pan que hay abajo. Y de esa forma, se tritura mejor. Si ponemos el pan arriba, claro, lo primero que va a encontrar la batidora es pan. Y el pan a la batidora le cuesta un poquito triturarlo. Entonces, son pequeños trucos. Otro truco que os aconsejo, si vais a hacer salmorejo, pero vamos, salmorejo, gazpacho, ajo blanco, la sopa fría en general, es que dejáis macerarlas. Es decir, ponéis todos los ingredientes, con el vinagre, con la sal, con el aceite de oliva, incluso si también queréis. Lo guardáis, lo removéis bien y lo guardáis. Y lo dejáis perfectamente el día anterior hecho. O sea, 8 horas, 10 horas antes. Y pasado ese tiempo, lo volvéis a mover y ya trituráis. Y habéis conseguido que todos los ingredientes se mezclen bien. Pues ponemos el pan. Vamos a poner el tomate. Mirad, como la batidora va a trabajar, vamos a trocearlo, le damos unos cortecitos así. Y va bien. Y ya empieza el propio tomate, lo que os decía hace un momento. Va empapando el pan de abajo. Ahí. Cogemos aquí. Y aquí. Siempre cuidado con los dedos, protegiendo los dedos. Este le damos otro cortecito. Y este también. Bueno, mañana un día muy especial para todos los andaluces. Día Andalucía 28 de febrero. Parece que fue ayer, el día de Andalucía del año pasado, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Es que ya llevamos unos años en cómetelo, disfrutando de la buena despensa andaluza. Bueno, de la buena despensa, de los buenos destinos, de los buenos ingredientes, de las buenas escuelas de hostelería, de los buenos mercados. Pero, la verdad, que estamos haciendo un viaje gastronómico precioso. Y además, 25 años de Canal Sur que se cumplen, ¿eh? 25 años. Compañero, respira. Ah, espérate, que tengo aquí un compañero. No te preocupes, mira. Tengo yo aquí caramelito de estos. Tengo yo siempre guardado caramelo por si me da mi laptop. Toma, un caramelito. Cóbelo. Tengo el compañero. El pobrecito, no pasa nada. Para eso estamos aquí los compañeros. Pues, decíamos, 25 años de Canal Sur. Bueno, mirad, hemos puesto el pan, hemos puesto el tomate, ponemos un diente de ajo. ¡Ping! Vamos a poner como dos, tres cucharadas soperas de vinagre. A mí me gusta que esté fuertecito de vinagre. Ahí. Vamos a poner el equivalente a un tercio de vaso de aceite de oliva virgen extra. Más o menos. Ahí. Y le ponemos un poquito de sal. Salerito, vente conmigo. Y ponemos sal. Bueno, una vez que lo tenemos, esto es lo que os decía. Ahora, podíamos mezclar, por ejemplo, ¿eh? Veníamos aquí. Haríamos así. Mezclaríamos bien todos los ingredientes. Lo cubriríamos con plástico y lo guardaremos en la nevera hasta mañana. Y ya mañana lo trituraríamos. Y tendríamos un salmorejo mucho más integrado los ingredientes entre ellos. Como nosotros no es el caso, que lo vamos a hacer ahora mismo, pues vamos a triturar. Pero antes de triturar, os voy a enseñar algo. Atención. Compañeros. Mirad cómo va esto. Le he dado la vuelta a ella. Mirad qué pinta. Mirad qué jugosidad. Tierno, tierno. ¡Oh! Pues está cumpliendo el tiempo. Significa que lo apagamos. Y lo dejamos tapado ahí, tranquilamente, con el calor. Y nosotros, por otro lado, pues ya tenemos el atún en escabeche hecho. Y el salmorejo, que vamos a triturarlo. Y que como hemos puesto ese truquito del tomate encima, pues se va a triturar bastante rápido. 60 segundos, ¿eh? Lo que es lo mismo, dos medios minutos. Vamos, un minuto entero. Y estamos de vuelta. Pues nada, hemos triturado bien, bien el salmorejo. Todo lo bien que he podido triturarlo. Pero había, veis, como las mijitas así del tomate. Y me daba cosas. Y entonces, al final, lo he pasado. Decíamos antes que cada salmorejo es un mundo. Pues hoy, lo he pasado. Muchas veces no lo paso, ¿eh? Esto fuera. Pero pasado, pues queda mucho mejor. Si no, mirad, esta es la textura, este es el color. Y no le hemos puesto nada más, ¿eh? Que los ingredientes que habéis visto. Salmorejo, con paciencia, para que os quede bien integrados todos los sabores. Y vamos a ver esto. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Guau! Que me gusta. Vamos a darle un poquito de frío. Pero muy poquito. Para tenerlo aquí, lo guardamos en la nevera. Siempre bien cubierto. Para evitar que absorba olores. Ahí. Cerraico. Vámonos. Hasta luego, Lucas. Ahí te queda un rato. Y mirad. Tengo ya avanzado algo de las papas aliñas. Las papas aliñas. Hemos apartado las cuatro patatas. Vamos, del agua, cuando estaban tiernas. Las pinchamos con el palo de brocheta. Vimos que ya estaban blanditas. Las apartamos. Hemos dejado que se atemperen un poco. No que se enfríen. Que se atemperen para poder cogerlas con la mano. Que si no, estarían muy calientes. Y una vez que están así, vamos a cortarlas. Yo soy partidario. Mirad, de las papas aliñas, yo las suelo partir así. Grandes. Bastante grandes. Ponemos ahí. Pero después, cuando mezclamos, algo se deshacen. Entonces, tener siempre eso presente. Por eso las corto un poquito más grandes. ¿Veis? Corto unas buenas papas. Ahí. Dos. Cuando cogen frío, también se ponen más sólidas. Cogen más cuerpo. Ahí. Y esta entera. Ahí. Esto fuera. Esto fuera. Aparte de un momento. Limpio mano. Porque le vamos a poner lo que es el sabor. Le vamos a poner los condimentos. Entonces, condimento que le vamos a poner. A la patata aliña. Pues mirad. Cebolleta. Vamos a coger. Un pelín de cebolleta tal cual. Esta es media cebolleta. Ya tengo. Media picada. Y la cortamos así para que se separen como estos anillos que tienen. Se quede como, ¿veis? Como desmenuzada. Pues de esa forma. Cogemos. Y añadimos. Cebolleta. Le damos así con las manos para que se desmenuce. Cebolleta le da mucho más frescor. Y bien de cebolleta, ¿eh? Toda. Aquí una cebolleta entera. Le vamos a poner perejil picado. También abundante perejil picado. Que le da también frescor. Ahí está fuera. Le voy a poner sal. Y entonces le vamos a poner algo diferente a las papas aliñas. Ya veréis. Ponemos sal. Con unas papas aliñas sosa. No están nada buenas. Y ahora viene ese golpe que os decía diferente. Vamos a unir tapas. Tenemos papas aliñas por un lado. Y atún en escabeche. Si las papas aliñas. Voy a coger mejor un cucharón grande. Si las papas aliñas llevan aceite de oliva virgen extra. Y nosotros aquí había aceite. Pues en lugar de poner aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner escabeche. Tiene también su vinagre. Entonces a mí las papas aliñas también me gustan. Que tengan ese toque fuerte. Pues cogemos. Y le ponemos el vinagre. El vino y el aceite. Además con todos los sabores que tienen. Así y una más. Y ahora mirad. Para tratar de no romper mucho la patata. Lo podéis mezclar. Por supuesto. Con mucha suavidad. Le mezcláis con la cuchara. Vente para arriba. O cogéis. Esto ya es más difícil. Pero podéis probar. Y hacéis así. Y de esa forma. Salteáis. Y tenéis unas papas aliñas que huelen a escabeche. A vinagrito. A un toque de pimentón. Papas aliñas diferentes. No son las clásicas. Las clásicas ya sabéis. Todas las conocéis. Familia. Una tapa. Dos tapas. Y tres tapas. En un momento regresar. Porque todas las vamos a unificar en un plato. Y además con sentido. Disponer en un recipiente profundo el pan troceado. Pelar los tomates y añadirlos. Agregar un diente de ajo. Dos cucharadas de vinagre. Un tercio de vaso de aceite de oliva virgen extra. Y sal. Batir bien hasta obtener la textura deseada. Colar y reservar al frío. Pelar las patatas aún calientes. Trocearlas y disponerlas en un cuenco. Picar y añadir una cebolleta. Y el perejil picado. Salar ligeramente. Alinear con el jugo del propio escabeche. Y mezclar bien. A mí de Almería me ha sorprendido el tapeo. Porque esto yo no lo he visto en ningún sitio. Aquí que te pidas una cañita. Y te pongan una tapa. Y encima bueno, bueno, bueno. Pues cada uno se pide una tapa diferente. Puedes ir picando. Y la verdad que es agradable. Porque así pruebas bastantes cosas. Las migas es un plato muy típico. Una tapa muy típica aquí almeriense. Porque en cuanto llueve un poquito. Cae un par de gotas. Va todo el mundo corriendo a buscar las migas. A intentar probarlas. A intentar que nos pongan pláticos de migas. Que entremos en calor. Venir de Tapas de Almería. Porque es una ciudad que tiene mucha variedad. En cuanto tanto a productos como riqueza. Y se puede disfrutar tanto de pescados. Como de carnes. Y aparte de la calidad que tiene ahora mismo. Los negocios lo hacen. Almería. Hay que ir a Almería de tapas. Hay que ir a Granada. Málaga, Granada, Almería. Jain, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. Ocho maravillosas provincias. En las que tenemos que disfrutar de las tapas. Vamos, ¿no? Mirad, 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 mirad el salmorejito. Oh, el salmorejo, por favor. Lo ponemos ahí en medio. Esto ya. Las tres tapas por separado. Me la llevo y las dejamos allí. Bueno, me la llevo. No, voy a dejar por el atún. Por si ponemos más atún encima. Lo voy a dejar. Venga. Ahora me lo llevo todo. Mirad. Podéis usarlo o no usarlo. Como queráis. Yo lo voy a usar. Ponemos el aro y papas aliñas. Que os recuerdo que el aceitito y el vinagre era del propio escabeche. Ponemos ahí. Las voy a poner, pero no aprieto. No compacto. No quiero que se partan las patatas. Prácticamente es para que se mantengan ahí un poco en esa posición. Ahí, cebolleta buena. Y más cebolletita aquí con perejil que ponemos encima. Ahí está. Esto fuera. Y ahora, tal cual, como caigan, bendito sea. En la tapa. Hacemos así y digo, venga, ¿cómo caes? Perfecta. Como cayera. Y ahora viene el momento en el que, querida familia, cogemos el escabeche y partimos. Vamos, moviendo el cuchillo, moviendo el cuchillo. Mirad lo que hay aquí. Mirad lo que hay aquí. Esto, diría mi padre, esto es malas ideas. Esto hasta ahora, Enrique, esto es malas ideas. Pues cogemos, le doy unos cortecitos. Mira cómo se deshace. Sí que está tierno, tierno, tierno. Vamos a ver. Lo pongo ahí. Y cogemos un poco de escabeche, lo ponemos por el plato, como vaya cayendo. ¿Veis que estamos haciendo como... ¡Ay, caído! Y uno más que vamos a poner aquí en este lado también. Y ahora, por encima, aprovecho y le pongo un poquito de su propio escabeche. Que tenemos aquí. Cogemos y hacemos así. Y un poquito de escabeche por encima. Y tenemos una maravillosa tapa, dos maravillosas tapas y tres maravillosas tapas que forman parte de nuestra tierra. Pues integradas en un plato. Sabores que van muy bien por separado y sabores que van muy bien unidos. Ponemos ahí. Mirad qué tapaza. Bueno, bueno. Uy, me dejo aquí el resto. Voy a llevar el atún ahora para allá. Ponemos ahí. Un momentito porque decoramos con perejil. Ahí está. Oye, no te quedes conmigo. Mejor en el plato. Ponemos un poquito de perejil. Y un momento, que es que me he dejado esto aquí. Lo vamos a poner allí. Con el resto. Ahí puesto. Venga. Ahí. Que no se quede. Y ese, a ese vamos a darnos otro cuenta ahora de ello. Familia. Tapa. Día de Andalucía mañana. Os deseo toda la felicidad del mundo. Que viváis con alegría. Un día muy especial para nosotros todos los andaluces. Y ya sabemos que nos veis muchos desde fuera de Andalucía. Pero mañana todos sois un poquito también andaluces. Que seáis felices. Cuanto más mejor. ¡Gracias por ver el video!